Música Hey que pasa mis pequeños inmortales Hoy estamos aquí para hacer un nuevo video de mi canal Si señores bienvenidos y bueno Como habéis visto he cambiado un poquillo el saludo Porque se me quedaba un poco cutre el otro Y me dicen eh te cambias de fala Bueno pues que te den por culo Hoy estamos aquí para hacer un nuevo video Un nuevo tutorial Que bueno es parecido al anterior Porque muchos no lo entendisteis ¿Vale? Sois así retardes Un poquillo, nada es broma Bueno la cosa es que no me explique muy bien Porque iba justo de tiempo Incluso con 30 minutos creo que duró el video No pude enseñaros A la perfección El tema de los tiles Así que bueno vamos a empezar Lo primero, imaginad que queremos insertar un árbol Bueno pues muy fácil Todos los tiles constan de De bloques por decirlo así Y cada bloque es de 16 por 16 píxeles Es decir nosotros Mira esto de aquí que sale marcado Es un bloque Esto de aquí Es un bloque Bueno lo vamos a llamar bloque Pero no se llama así ¿Vale? Yo lo voy a llamar así porque es lo primero que he pillado Pero bueno Aquí está Otro bloque ¿Vale? Si os dais cuenta En total mide 32 por 48 Que lo dice aquí ¿Vale? Entonces por ejemplo Lo que no podemos hacer es coger un árbol Y que mida 37 por 41 Por ejemplo No, eso no se puede Porque estaría desproporcionado Y el advanced map No nos lo aceptaría O directamente quedaría mal En el mapeado Así que bueno Muy fácil ¿No? Esto más o menos lo podéis entender No es nada así de superdotados Bueno hay mucha gente que me ha dicho Inmortal enséñame a insertar cosas más grandes Como mi polla No Como mi polla Mierda ¿Por qué coño le he dado a imprimir? No quiero imprimir Por ejemplo Una casita Así que lo que vamos a hacer es Vamos a abrir esta mierda Si se me abre Ahí está Y vamos a coger una casa Y es que es básicamente lo mismo Pero un poquito más grande Lo que tenemos que hacer es Lo cogemos entero Ahí está Tenéis que fijaros aquí abajo Si las proporciones son correctas O sea Si por ejemplo Es que no sé cómo explicarlo No sé Tenéis que fijaros en que todo esté bien ¿Vale? No tiene más O sea es que Es todo igual Bueno aquí lo veis ¿Vale? Si os fijáis Esto también va por 16x16 Y un pequeño truco Que os aconsejo Para no ocupar mucho espacio Con las cosas grandes Es a ver Si lo consigo pillar bien Ahí está Bueno Como veis Esto de aquí A ver Si lo consigo pillar Este de aquí Es exactamente El mismo Que Este de aquí ¿Vale? Y mirad ¿Vale? Es el mismo Es el mismo Así que lo que podemos hacer es Coger Eliminamos ¿Cuál era? Era este ¿No? Eliminamos este de aquí Y ya está Y después ya podemos rellenarlo todo Con este Este lo podemos utilizar Para ambos ¿No? O sea después nos iremos al editor de bloques Y utilizaremos Esta Esta teja Para Pues para rellenarlo todo Así que bueno Eso es más o menos Es que no tiene más Y después Lo que os venía a comentar Que esto es muy importante Seguramente muchos habéis fallado en esto Lo que vamos a hacer es Vamos a irnos a O sea vamos a cambiar el color de fondo Para que sea más llamativo Y no se confunda con por ejemplo Un color del árbol O un color de la casa Lo que vamos a hacer es Ir a editar colores Vamos a meternos Aquí O sea vamos a coger con la flechita Nos vamos a ir en esta esquinita Y aquí lo vamos a poner en el medio Y vemos que nos va a salir un color Lila llamativo O rosa llamativo Como lo que veráis llamar Bueno vamos a rellenar Todos los espacios Que nosotros pensamos que es El transparente ¿No? Bueno esto es transparente Esto es transparente Esto es transparente Esto también Esto también Esto no Porque esto es la sombra de la casa ¿Vale? Bueno Más o menos ya está todo transparente Así que esto ya estaría listo para insertar Bueno nos vamos a olvidar de la casa Y yo voy a tomar como ejemplo El árbol Que es mucho más rápido Así que lo que vamos a hacer es Archivo Guardar como Y lo vamos a guardar como Por ejemplo Arbol Arbol Ahí está Bueno lo cerramos Y esto también lo cerramos Que ya no nos hace falta Bueno Un error muy común Que comete todo el mundo Casi todo el mundo Y en los comentarios Me habéis dicho muchos Inmortal me salta un error Al meter el tile Al character maker bro Bueno lo metemos Lo arrastramos Y a mi ya veis Que no me va a dar ningún problema Pero a vosotros lo que os pasa es Que lo guardáis Cerráis el paint Y le dais otra vez a editar Hacéis cualquier cosa Y lo volvéis a guardar Es decir Por ejemplo Imaginad Yo pongo esto Lo vuelvo a poner normal No he hecho ningún cambio Y aún así lo puedo guardar Lo cierro Lo meto Y ya no me funciona Vale Esto es un error Un error eh Un error Que no sé Por qué coño ocurre Pero ocurre O sea No sé por qué Preguntárselo al Al creador de character maker pro Pero bueno Hay una solución muy fácil Que es volver a entrar Clic derecho Le seleccionamos todo Lo copiamos Creamos Un nuevo esto O sea Una nueva Carpeta Bueno Un nuevo archivo Y esto En vez de hacerlo grande Lo vamos a hacer pequeñito Para que al pegarlo Sean las dimensiones correctas Le vamos a dar De nuevo a archivo Guardar como Y Arbol Ahí está Lo vamos a sustituir A ver a ver Si Si me deja de dar las gazas Le vamos a dar que sí Y ya está Recordad no darle a editar Después de haberlo cerrado Porque si no Os va a volver a dar el error Todo lo que tengáis que hacer Lo editáis Y después hacéis el proceso Que acabamos de hacer Bueno Aquí ya veis Que me funciona a la perfección Ay Que me hago Bueno Lo que vamos a hacer ahora Es darle a paletas A editar paleta Y el color transparente Lo vamos a seleccionar Con la flechita O sea No tiene más Seleccionar Control X Y Seleccionamos la flechita Al principio Control V Ahora Vamos a seleccionarlo todo Y vamos a darle a colores De 15 bits Esto es para que los colores Se vean bien Porque si os fijáis Todos son como pares ¿Vale? O sea Los colores van de 16 De 8 en 8 Creo O sea Van por bits No sé cómo explicarlo Por ejemplo Está 144 136 128 Por ejemplo ¿No? O sea Va así Si por ejemplo Ponemos 127 en el color Después lo importamos A Advanced Map Y no nos lo va a reconocer Así que se va a ver mal Tened mucho cuidado Si os sobran colores Como es mi situación Lo que vamos a hacer es Pues No sé Directamente Lo vamos a cambiar desde aquí Y vamos a poner colores aleatorios Mierda Ya empiezan con el puto Whatsapp Vamos a poner colores aleatorios Que intentemos que no se parezcan A los que ya hay Le vamos a volver a dar a paletas Editar paletas Y Lo seleccionamos todo Colores de 15 bits Y ya está todo listo para insertar Bueno Le vamos a dar a paletas Guardar paleta Y Vamos a poner por ejemplo Pues paleta ¿No? Que nombre más original Immortal Bueno Ahora vamos a archivo Guardar Y lo podemos cerrar ya Bueno Vamos a abrir el Advanced Map Vamos a ir al A la room de prueba A ver Madre mía Estoy en la garganta Yo no puedo Ayer estuve gritando Con los amigos Estuve por ahí Haciendo gilipolleces Y hoy pues mira Toca grabar Y estoy hecho polvo Immortal Gilipollas ¿Para qué haces eso? Gilipollas Que ahora no te puedo escuchar bien Cabrón No Venga Calma Calma chavales Que yo sé que me vais a dar dislike Por esto No No es problema Venga Tenéis que darle ahí dislike a tope Como el primer vídeo Que ahora mismo va por Las 5000 visualizaciones Creo que iba Bueno vamos a ir al apartado 3 Bueno vamos a abrir por cabezal Apartado 3 Y yo por ejemplo me voy a ir a la ruta 1 Vamos a ampliar esto Y nos vamos a ir al icono del puzzle Vale Muy fácil ¿No? Hasta ahora O sea no creo que os liéis Tened mucho cuidado Porque las paletas Tienen O sea están asignadas para cada cosa Por ejemplo La paleta 0 está asignada para la naturaleza La paleta 1 está asignada para la montaña La paleta 2 está asignada para la tienda Y para No mentira La paleta 2 está asignada para el Para el centro Pokémon La paleta 3 está asignada para la tienda Si La paleta 4 creo que era para el agua La paleta 5 para Para los caminos Y para el gimnasio creo Así que bueno Tened mucho cuidado Yo lo dejo ahí Vale entonces lo que vamos a hacer es darle a paletes O paletes o como se diga Le vamos a dar a la penúltima opción Que es Load current palette from file Vale Le vamos a dar aquí Y si bajamos del todo No nos va a aparecer nuestra paleta Pues muy fácil Le vamos a dar aquí Le vamos a seleccionar Adobe Color Table O ACT Y ya nos aparece Aquí está Paleta Le vamos a dar Y se nos va a cambiar de color ¡Immortal! ¿Qué coño se ha hecho? ¿Qué te has cargado el room? No Tranquilos chavales Le vamos a dar a imagen Guardar tileset Tranquilos de verdad Relajar la verdad Es que no pasa nada Venga lo guardamos Y vale Ya está Editamos Y editamos también el árbol Pues para seleccionarlo Copiarlo Y ponerlo en el nuevo esto Bueno Vamos a ampliar Y Para poner bien el árbol Lo que vamos a hacer es Coger solo la mitad Que ponga aquí 16 por 48 ¿Vale? Lo vamos a copiar Nos vamos a meter aquí Y Lo vamos a Pegar Ahí está Bueno Ya está todo Entonces ahora Lo que vamos a necesitar es Vamos a coger de aquí Uy perdón Vamos a coger de aquí Que ponga 8 por 24 Lo vamos a copiar Lo vamos a pegar Y le vamos a girar Y voltear horizontalmente Entonces ahora Lo vamos a poner aquí Que esté bien colocado Y vamos a Ahora vamos a hacer otra cosa Que va a ser Seleccionar 8 por 8 Ahí está Y justo abajo Del 8 por 8 Vamos a seleccionar Otro 8 por 8 Copiamos Pegamos Volteamos horizontal Y lo colocamos aquí Y aquí Vamos a hacer igual Vamos a coger Desde abajo 8 por 16 Lo copiamos No mentira Desde ahí no Desde aquí Mierda 8 por 16 Ahí Copiamos Pegamos Volteamos Y todo listo Ahí está Vale Ahora Vamos a coger Nos vamos a meter Donde esté el árbol Y vamos a ampliar Vamos a coger Esto de aquí Lo vamos a copiar Que ponga 32 por 16 Lo vamos a poner aquí Por donde sea Y vamos a Vamos a coger Con el cuenta gotas El color transparente Vale El color transparente Le damos a editar colores Agregar a los colores personalizados Aceptamos Vamos a darle a color 2 Ponemos esto Esto lo ponemos ya como queramos Y en seleccionar Ponemos selección transparente Vamos a meternos otra vez En seleccionar Y vamos a seleccionar 32 por 16 Otra vez 32 por 16 Ahí está Copiamos Y al ponerlo encima Tenéis que fijaros Que las líneas Están justo encima Os vais a fijar Que se va a quedar Pues como transparente ¿No? El color se ha transparentado Por decir así Y lo vamos a copiar todo Otra vez ¿Vale? Lo copiamos Y nos metemos aquí Y lo pegamos justo Aquí Ahí está Bueno ya está todo listo Guardamos Cerramos esto Y nos vamos a A A Le vamos a dar a imagen Cargar Tileset No le deis otra vez a guardar Que la cagáis Y os toca hacerlo otra vez todo Y vamos a buscar el tileset Que hemos guardado antes Lo abrimos Y Está todo listo Vale Esperad un momento Que tarda un poquito en cargar Os va a aparecer esto Le dais a ok Y a repoint Si no os aparece No os preocupéis No es problema Y le vamos a dar a Write palette change to room Bueno Esto ya va a estar insertado Pero nos va a salir un poquillo feo ¿Vale? Aquí lo veis Que está ya insertado Lo que pasa es que Como no he insertado los Eh A ver ¿Cómo decirlo? Como no he insertado el césped Ni nada de esto Pues se ve un poquillo mal Así que bueno Aquí veis que nos da un error ¿Cómo lo solucionamos? Muy fácil Bueno Lo que vamos a hacer es Nos vamos a meter aquí Y Lo que vamos a hacer es Seleccionar Aquí como veis va En 8x8 Vamos a poner este No sé si no va ahí A ver Vamos a poner este de aquí abajo aquí Y este aquí Y le vamos a dar a guardar Ya se ve bien Ahora lo volvemos a hacer Con el de abajo Por aquí Y por aquí Y ya está Y ahora por ejemplo Si queremos hacerlo en el otro lado Le vamos a dar a x flip Y se va a girar Le vamos a poner aquí Y ya está Otra vez está listo Y ahora vamos a repetir el mismo procedimiento En el otro lado Aquí Y aquí Y ya está Otra vez está Bueno Entonces ahora Yo lo que recomiendo hacer aquí es Pues Básicamente Vamos a coger Esto Vale Esto es un trugo Que suele servir mucho Vamos a darle a control Y mientras utilizamos el click derecho Vamos a arrastrar Y vamos a coger lo que queramos Vamos a poner por aquí Por ejemplo Y ya está Y aquí igual Vamos a cogerlo así Y vamos a poner Bueno Y ya está Y ya está todo listo Bueno ya veis que más o menos Se ve todo bien ¿No? Los árboles El árbol está bien insertado Después faltaría que insertarais El césped Y la hierba Y todo eso Recordad que en la misma hierba Os tiene que caber todo O sea Madre mía En la misma hierba En la misma paleta Os tiene que caber todo Es decir En la paleta cero Tenéis que meter el árbol Tenéis que meter la hierba Tenéis que meter Las flores Y tenéis que meter el El césped ¿Vale? Y el árbol pequeñito Así que Intentad no cagarla Bueno Os voy a explicar otra cosita ¿Vale? Que entonces O sea A ver Aquí Como veis pone Cero 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 Aquí Todo cero Bueno A ver Voy Es que me cago en Dios A ver Aquí no se puede Bueno Imaginad Que nosotros Estamos Vamos a un gimnasio Y pasamos por encima De O sea Nos ponemos justo en frente Del Del cartelito este Para leer Si no ponemos Aquí Veinte O sea Vamos a poner veinte Si no lo ponemos Y lo dejamos en cero Uy En cero cero Lo que va a pasar Es que al ponernos encima El personaje se nos va a quedar Por debajo del cartel ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Es darle a veinte Y guardamos ¿Vale? O sea Es tal cual Cuando ponemos veinte Sirve para que Para que el personaje Este por encima Del tile O del tile Y cuando ponemos Cero cero Es para que el personaje Este pues Bajo del tile Por ejemplo Si yo quiero estar Encima de la flor Vamos a poner veinte Pero si quiero estar Por debajo Por ejemplo Por debajo del tejado Vamos a poner cero cero Ahí está Un ejemplo bastante claro No creo que sea muy complicado Ya está más o menos Todo explicado Y no tiene mucho más Luego por ejemplo Os voy a dar una recomendación Que es A ver Voy a cerrar esto Que ya no me sirve Vamos a borrar esto Que ya no me sirve Este tampoco Lo que vamos a hacer Es Vamos a entrar aquí Vamos a coger un tile El que sea El que más nos guste ¿No? Por ejemplo Vosotros me habéis dicho Que os cuesta mucho Insertar los tiles grandes Bueno Es normal No os vayáis a meter A lo difícil Porque es complicadito Tenéis que ir practicando Con cosas que son Más fáciles Bueno Entonces ¿Qué va a pasar? Por ejemplo Yo Quiero insertar Un centro Pokémon Por ejemplo O No Una tienda Es que Es complicado Va Voy a coger el centro Pokémon Si se me quiere seleccionar bien Ahí está Lo copiamos Nos metemos a un archivo nuevo Esto lo ponemos bien Pequeño Y ya está Cuando vamos a poner El color transparente Aunque no lo vayamos a insertar Pero para no confundirnos Ahí está Bueno Agregamos Aceptamos Y ponemos todo Del color transparente Ya está A ver Todo listo Ahora vamos a archivo Guardar como Y ponemos Centro Pokémon CP Bueno ya está Todo listo Entonces Lo que yo recomiendo Que esto Vais a fallar muchos Es Vais a abrir esto O sea Vais a abrir en el Charactermaker Pro Y os van a salir colores de más Inmortal ¿Cómo hago yo Para quitar todos los colores Y que no me dé un maldito error? Muy fácil Tenemos que ir fijándonos En colores que se parezcan Y que sobren Entonces vamos a ir a la paleta Vamos a editar la paleta Como siempre vamos a poner Este color Al principio Y nos vamos a fijar En colores que se parezcan Entonces por ejemplo Yo creo que este Se parece a alguno Lo que vamos a hacer Es seleccionarlo Y lo vamos a borrar Y al darle a aceptar Fijaros aquí Que va a haber algún pequeño cambio Puede que se note Puede que no Vale No se ha notado el cambio Vamos a ver el cambio Bueno no hay casi cambio No se nota No se nota prácticamente el cambio Es decir que Hemos quitado un color Satisfactoriamente Y no han habido errores Vale ahora Otro color que creo yo Si que se parece a otro Le vamos a borrar Vamos a ver si hay algún cambio No hay casi ningún cambio A ver ¿Cómo? No No hay cambio Básicamente El color este de arriba Cambia un poquito Pero no hay cambio Ahora ¿Qué más? Por ejemplo Ese gris Este gris De aquí Me parece que está repetido Vamos a borrarlo Y vamos a ver si Bueno hay un pequeño cambio No me gusta mucho Que me queda Pero Ya está listo para insertar Lo que vamos a hacer Es si al final Hay un color negro Para comprobar Si se está utilizando Vamos a cambiarlo Y no hay nada verde En la imagen Así que no se está utilizando Y podemos insertar Esto ya Como queramos Recordar que tenéis Que darle a paletas Tenéis que seleccionarlo Todo Y colores de 15 bits Bueno ya tenemos Un centro Pokémon Insertado O sea Preparado para insertar Espero Que os haya gustado El tutorial Que le deis a like Si ha sido así Bueno esto fue O sea esto ha sido Más que nada Un No sé Para solucionar dudas Del primer tutorial Porque sé que muchos Quedaste con las dudas Y cuando me estoy Desprezando Bueno chavales Espero que os haya gustado El tutorial Y que os falle Coño Adiós Hold up Swirl хочу Osa Adiós Ora A A A